El señor Alexi Renato, profesor y doctor. Tengo una ventaja que de aquí, de Calico, es el suplente del señor Iván Vallatero. Así que, ¿por qué cosa? A todos muy buenas tardes. Tengo que enrugar un poco la voz. Se está hecho enrollando. ¡Por qué no es el tripotérico! ¡Se quedan, por qué no es el que 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 no. Espero que no me restes. Inclusivamente, le damos las gracias a la familia que no dio la oportunidad de llegar hasta acá. Que Dios bendiga su hogar. Yo quiero referirme a dos cosas muy concretas. Desde el 3 de marzo, cuando nosotros nacimos como organización y como movimiento nacional, quisimos marcar la diferencia. Y yo creo que desde el 3 de marzo hasta esta fecha, esa diferencia se ha visto. Porque hemos encontrado una profunda receptividad en el pueblo de Antímanos, en el de Calicuado, en el de Paraíso, en el de Montalbano, a todos ellos les hemos asistido. Ahora, esta diferencia pasa porque al llegar a la asamblea nacional, estos diputados tienen que ser muy firmes en sus convicciones. Hace 15 días atrás, se estableció aquí el Consejo Federal de Gobierno. Y en ese Consejo Federal de Gobierno, que es un mandato constitucional, asistieron los gobernadores de oposición. Y a mí me da mucha tristeza y me da mucha lástima cuando los gobernadores de oposición, que acudieron a ese Consejo Federal de Gobierno, con legítimo derecho de asistir. Por eso que hay espacios que no se pueden abandonar, como se abandonó la asamblea nacional hace 5 años atrás. Pero también hay un espacio para decir las cosas y no para reírle la chanza a Chávez. Porque allí el presidente lanzó 4 chanzas y los gobernadores de oposición se rieron y le dieron la sonrisa al presidente de la República. Mire, detrás de esa sonrisa hay muertos, detrás de esa sonrisa hay persecuciones, detrás de esa sonrisa está el señor Brito, que se está muriendo, y los binando y están. Y esas cosas nosotros no las podemos aplaudir. Nosotros cuando lleguemos a la asamblea, a la asamblea nacional, tenemos que ser muy firmes en las convicciones, no reír las cosas, simplemente luchar como tenemos que luchar. En segundo lugar, hay algo que me preocupó mucho, que es exactamente las universidades. Este jueves hay una marcha nacional de las universidades y creo que tenemos la obligación de asistir a las 9 de la mañana a las aldeas. Porque hace 6 días atrás, 4 fascinerosos, solamente allí, de los 50 de las organizaciones que Chávez está promoviendo y la está armando, tomaron el rectorado de Lopel. Y tuvieron que secuestrar a las autoridades del rectorado de Lopel durante 48 horas. Y eso no puede ser. Él mismo dijo, el ministro de Educación Superior, que debería renunciar, dijo, ya viene la constituyente universitaria, porque hay que profundizar los cambios que están previstos en la biogénica educación. Y eso no lo podemos permitir. Entonces, yo invito a la gente acá a revisar esa constituyente universitaria. Porque él lo dijo, primero comenzamos con los institutos de colegios universitarios. Y después cuando le preguntaron, ¿y qué pasa con la central? No, y que la central no va a venir. Entonces, eso incluye que van a tomarse carreras para su uso exclusivo. Como el caso de Derecho, como el caso de Comunicación Social, como el caso de Medicina y como el caso de Educación. Que son 4 puntos neurálicos desde el punto de vista de la profesionalización del país. Y nosotros no podemos permitir que el Estado se haga con esas 4 carreras. Nosotros tenemos que dar un paso adelante. Tenemos que ser muy firmes. Tenemos que tener muchísima convicción. Y yo les puedo garantizar que este equipo que está aquí no se va a vender. Porque nosotros no lo vendemos por medio, ni por una locha, ni por nada de eso. Señores, buenas tardes.